Bueno, pues hola a todos y bienvenidos de nuevo a la aldea abandonada, episodio número 2 La última vez, bueno, el primer episodio, más que nada, encontramos esta aldea que estaba abandonada Hay un único superviviente que se había quedado escondido en un búnker Se llama Tom y nos ha mandado aquí a la mina a buscar un poco de obsidiana porque está construyendo un portal al Nether No nos ha dado más explicaciones, pero hemos encontrado ya el pico de diamante en una de las zonas de la mina Que vamos a necesitar después, y ahora nos mandan ir por aquí Que es como un templo de guardianes, que no me gusta nada, pero bueno, al que nos tenemos que enfrentar Supongo que esto de la antorcha nos lo habrán dado para esto o no, no la puedo poner igual No la puedo poner, bueno, vamos a coger aire y vamos a recorrer, uh mira, por aquí se pasa El tema es recorrer todo esto, aquí hay un cofre, esmeralda, vale, recorrer todo esto y a ver que encontramos Vamos, vamos, aquí hay otro hueco, vale, subamos Venga, venga, quiero aire, noto que me falta el aire, noto que me llega la vida, uh, uh, vale, genial Aquí tenemos para coger un poquito de aire, ahora por donde vamos, izquierda o derecha Vamos por aquí, a ver que me encuentro, mira otro cofre, hola Vale, todo por aquí y bueno, esto lo dejo por aquí, no hay nada más, ¿verdad? No, no aparece, vamos, venga, de vuelta ¿Y las flechas para qué me las dan? Si en el agua no me van a servir de mucho A ver Avancemos Chan, 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 chan Pero tengo ganas, tengo ganas de que nos cuenten cosas, de qué es lo que ha pasado, de por qué ha pasado De cuánta gente estaba involucrada Si alguien se tiró un pedo durante el secuestro Todas esas cosas que son importantes para entender qué es lo que ha ocurrido ¿Sabéis? Uh, creo que llegamos a la zona en la que vamos a sacar obsidiana, ¿puede ser? A ver Uh, esto es esmeralda, ¿puedo picar la esmeralda? ¡Sí! Vale, 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 vale Esto es solo para poder intercambiar luego con... Con Tom, por cosas Venga, volvemos, volvemos Me parece que se puede hacer nada más ahí Así, wow Wow ¿Cuál había venido? No lo sé ahora Creo que era por el otro, pero no estoy seguro Uh, esto es solo para coger aire Vale Qué absurdo, ¿no? No vale para nada eso A ver... O sea, podía haber llegado hasta aquí tranquilamente, quiero decir Arriba Venga Me cago en la leche que no puedo subir por aquí ¿Por qué? ¿En serio? Ahora ¿Y qué es lo que necesito hacer ahora? No entiendo ¿No hay ningún otro sitio por el que ir? O sea, eso es todo lo que tenía que hacer aquí Coger esa esmeralda Porque entonces... Joder Tampoco era tan necesario, ¿no? La esmeralda es para comprar cosas, pero... Venga, vamos Venga, arriba Arriba, my bitch Arriba, my bitch Uh, uh ¿Por qué quiere ir al nether este hombre? Si se puede saber O sea, ¿qué quiere escapar de la faz de la tierra yéndose al infierno? ¿Después de haber sido atacado por esqueletos? No me parece lo más... ¿No? Lo más maduro del mundo Vale Y este camino es el último Uh, uh Cuidado Uh, ay Vale Qué miedo me da esto Después de haber muerto En el capítulo anterior Entre la lava, ¿sabes? A ver, así Me voy a comer Voy a tener los multidermos a tope Por si acaso ocurre una desgracia Para que se me regenere la vida bien ¿Sabes? No sería la primera vez Uh No os digo Me cago en la leche Diga, me quemo Es que Las cosas solo me pasan ahí A ver Vamos Agüita Gracias Por aquí no hay nada, ¿verdad? No Venga Continuemos nuestro camino Mira, aquí está la obsidiana No Me cago en la leche Pensaba que era un checkpoint Oh ¿Cómo, cómo? ¿Que encontramos a su hermana? ¿Qué me está contando este hombre? A ver Hay que volver otra vez Por aquí era Sí Bajamos al nivel 2 A ver No, no era por aquí Me cago en la leche, tío ¿Por qué ponen un botón? Que saben que le vamos a dar rapidísimo Eso está todo pensado Es una conspiración Nivel 2 Vale Y ahora tenemos que llegar al nivel 3 Donde la maldita sea Era el nivel 3 Aquí no había nada Vale, por aquí Uy, como odio Ya me podéis perdonar, chicos Soy de gatillo rápido Y le he dado demasiado rápido Al botoncito A ver, así Por aquí tampoco Vale, muy bien Entonces no era por aquí Me cago en todo lo que se menea Vamos Venga A ver Esto está cerrado Ahora, por aquí Vale Así Vale Sí, sí Ya estamos encontrados O sea que tengo que volver a marcarme el parkour otra vez Me cago en la leche, tío Me cago en estas cosas siempre Venga, del tirón Del tirón Ufa Uf Ahí estamos Ojo, y tengo que volver a hacer esto también Me cago en todo Comamos Vale Uf Vaya, parece como que ya hubiera vivido esto antes en el pasado ¿Verdad? Sí, 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 sí Venga Así Uuu Como controlo las esquinas de la lava Vale Nada de tocar ese botón, eh A ver Make sure Asegúrate que tienes la obsidiana primero Como que me he dado tiempo a leer eso antes ¿Sabes? Ahí Venga, eh Cogemos todos los bloques que O sea, entiendo que hay que coger todos Porque si no, no los pondrían ¿Sabes? Así Así Vale Esta vez está bien porque el pico está encantado Y no le cuesta mucho Picar esto O sea, esto al final Primero vez tiene eficiencia 5 O sea Esto está preparado Es un pico todoterreno Así Y este Vale, genial Vamos Ahora sí podemos volver Tom Ya está, tío Uh, aquí está el portal ¿No? Pero si tenías ya el portal hecho Ah, has cogido la obsidiana Vale, 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 vale ¿Y cómo Y cómo quieres que prenda esto Si no tengo fuego? ¿Eh? Con esto igual ¿Cómo narices quieres que pase, Tom? Ah, ¿puedo comprar un mechero igual con la esmeralda? Ah, ja, ja Sí, 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 sí Sabía que iba a ser algo así Mira Vamos a comprar una espada también Flechas No sé si me voy a negar Pero la espada me la voy a comprar Así Y ahora flechas Ahí tenemos flechas Por si acaso hay ghasts, sobre todo Gracias, Tom Tío, ha sido una gran ayuda Totalmente Inayudante A ver ¿Cuánta comida me queda? No me queda mucha comida, eh Me voy a tener que dar prisa Con lo que haga Vamos Tom Recuérdame como un héroe, tío ¡Vamos! Descalgando el terreno Uh, uh, uh Estamos en una fortaleza ¿Y esto? A ver Por aquí no puedo pasar A ver por dónde tenemos que ir Chan, 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 chan ¡Hala! Están aquí todos los aldeanos ¿Y eso? A ver Open cells ¿Seguro que quiero hacer esto Antes de observar a ver qué hay? A ver, vamos a investigar primero Por si acaso la lío, ¿sabes? Igual en una celda hay algo Que no quiero ver Personal autorizado solo A ver Palancas Tiene nada Rip Stefan Rip Jackie Rip James Son todos esqueletos A ver, si me llevo una calavera No la puedo coger No la puedo coger Dadme el Dadme El cuerpo de vuestros Uh, sí, sí que la tengo Sí que la tengo Mira, mira, mira Así soy uno de ellos En caso de que me vean ¿Sabes? Me hago pasar como Uh, pues me ha crecido carne en el cuerpo No sé lo que ha podido ser A ver Vamos así Espero no asustar a los A los pobres aldeanos ¿Sabes? Y que crean que soy uno de los esqueletos Interrogation rooms A ver, estas son las salas de interrogación A ver ¿Qué hay por aquí? Uy, ¿y eso? Es un Wither Así No parece que haya nada en ningún sitio Solo hay fotos de calaveras Claro, porque eso es como su familia ¿No? Como quien pone la foto de su familia Uh, hay una cara de Steve también La llevo A ver ¿Por qué no hay nada? Da un poco de mal rollo este sitio, ¿no? A ver, la palanca Así ¿Y esto qué es para salir igual? Hmm A ver, un segundo Eso tiene pinta de ser por donde vamos a irnos, ¿eh? Voy a liberar a los pavos estos Venga, vamos Aldeanos, vengo a por vosotros Venga, 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 venga No me fastidiéis y salid todos rápido, ¿eh? ¡Eh! ¡Hala, me han matado! Y de hecho, ¿creíais que iba a ser tan fácil? Venga, tío ¡Qué mamonada! O sea, que hay una trampa de los esqueletos Y eso que tenía mi calavera y todo puesta, ¿eh? Fíjate, o sea Estoy aquí De lo más malote de la vida A ver Y aún así me han hecho esto, ¿eh? Me cago en todo Vamos, vamos, vamos O sea, que voy a tener que encontrar yo la salida Antes Mira, ¿ves? Era una maldita trampa A ver Había ido primero por la izquierda, si no me equivoco No Por el otro lado era Vale Entonces lo estaba haciendo bien Curioso La primera vez que hago algo bien Sin, ¿sabes? A la primera A ver, por aquí Y a ver qué nos encontramos ahora, ¿eh? Tenemos que Investigar por aquí En busca de pistas otra vez Es como un especie de laberinto, tío A ver, esto parece que está bloqueado O sea, que por aquí no hay salida ¿Vale? Y a ver por el otro lado qué hay ¡Vamos! ¡Dadme una salida! ¡Dadme una salida! O por lo menos No me estoy encontrando a ningún enemigo tampoco Que es raro, ¿sabes? A ver qué pone ahí Un oleo desde aquí A ver, así ¿Qué pone aquí? ¿Dead End? Sí, Dead End O sea, eso significa que no hay nada Que está cortado O sea Dead End es como Carretera cortada, ¿sabes? Que no hay que ir a ningún sitio ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Me cago en tu tía! ¡Oh! ¡No, tío! A ver, fuera ¡Fuera! Tío, que vais a estar saliendo todo el rato ¿O qué? ¡Uh! ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado Vamos a comer, vamos a comer Me la van a liar estos, ¿eh? ¡He muerto otra vez! Tío, pero no me fastidies No hay ningún checkpoint ahí Ni nada He sufrido la ira del Wither Pero venga, tío A ver, vamos otra vez ¡Con todo, compañeros! ¡Bueee! No van a tener miedo de mí ni nada Porque saben que soy un parguela Que estoy muriendo todo el rato A ver, ¿era por ahí? No, era por aquí ¿Por dónde estaba yendo? ¡Uy! ¿Me cago en todo? Venga, adentro ¿Ladentos Wither, tío? O sea, y ahora no sé si ir por ahí otra vez O si venir por aquí Voy a investigar algún sitio nuevo Mira Guardia Pringao A ver Voy a pasar por todos Voy a hacer mi acción de los laberintos, ¿sabes? Lo de ir por la derecha siempre Venga, fuera, 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 fuera ¡Vamos! Venga, tú también vas a morir Así Ojo, esto es un laberinto Pero sin final, ¿eh? A ver Me parece que me voy a perder aquí Más fácilmente Pero voy hasta el final A ver qué encuentro Venga, pringao Fuera Me parecen guardias por doquier ¿Aquí hay algo? ¡Uy! ¡Encontré una palanca! Y una manzana dorada Eso significa algo He encontrado algo importante Porque si no, no hubiera sonado esa musiquita Uh, vamos Así Nos guardamos un momento Venga, ni un toque ¡Joder! ¡Cómo me gusta esto! ¡Vamos, vamos! Por ahí viene otro Pero a ese no le voy a hacer ni caso Ahí hay otro Aquí no hay nadie Voy a dar vueltas así por el extra radio, ¿sabes? A ver Joder Quedo sin comida Tío, no me voy a tener comida ya, ¿eh? Tengo las manzanas que acabo de encontrar Pero A ver Todo esto lo voy a juntar Y esto lo hago por aquí Vamos Me parece que haya mucha cosa Mira, aquí hay otro Otro cofre Otra palanca Y pan A ver Es el primer momento que creo que he visto otro cofre aquí Sí Vamos, vamos, vamos ¿Cuántas palancas tengo que encontrar? ¿Estarán todas aquí o no? A ver Voy a pasar por todos los pasillos Parece que hay palancas escondidas O sea que Deberíamos hacer todo lo posible Por poder encontrarlas Ahí Vamos, vamos, vamos Venga Mataré Ahí Por aquí no parece que vea ninguna más A ver Aquí más No, no Pues no me parece que esté viendo ninguna, ¿eh? A ver Yo continúo por aquí Y nada Creo que vamos a estar de vuelta A ver Ahí, genial Vale Venga, vamos Aparecen Todos los guardias Y me los quito de encima Pero vamos Opa Está bien Vale, vamos Ya me he vuelto a quedar sin comida, tío No me lo estoy creyendo Cuidado Cuidado, cuidado Así Ahí he dejado un poco de Experiencia XP, XP Tiririririrí A ver, cuidado, ¿eh? Ahí Y venga, nos vamos Uf Se ha puesto tenso durante un momento todo, ¿eh? A ver Por ahí es por donde he venido Y este es el sitio de los withers En el que estaba hace un momento Entonces Tenemos dos opciones ¿Por ahí he subido? Sí Y no sé a dónde llevaba Sé que por aquí está el sitio de los withers Pero A ver, ¿eh? Me voy a quedar sin comida otra vez, tío Vale Ese es el sitio que estaba cortado Este es el sitio donde estaban los withers Que ahora, curiosamente, no están Uh, vamos a correr ahora que no están Corramos, corramos Control room Vale Y aquí he sido para tres palancas Pero yo Ah, sí, tengo tres justo Mira Una Dos Y tres Uh ¿Dónde he ido? ¿Dónde estoy? ¿Y esto? ¿Qué me va a llevar a otro Emplazamiento? ¡Hala! Congrats on finishing the abandoned village Check out more for más Uh Hemos encontrado la salida O sea que Ya está, hemos vencido Hemos vencido, compañeros A ver Hemos salvado la No No Seis meses después A ver Después de liberar a los A los aldeanos Eh Volvieron a casa Y trabajaron juntos para reconstruir Eh Su ciudad remota Y ahora están seguros Y alegres Uh, fijaos que cambio A ver Farm hut Aquí hay un montón de semillitas El farmer ¿Qué tal? ¿Qué tal está, señor? Yo te he liberado, eh Lo digo para que te acuerdes Shelby En el futuro A ver Tom's weapon shop Hola, Tom ¿Cómo va eso, tío? A ver Uh, tienes de todo aquí Oye, dame algo, ¿no? O sea, quiero decir Yo que no tengo nada puesto A ver, así Así Mira, 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 mira Nada, Tom Tú no te preocupes Esto pongo en mi cuenta A ver Esto me lo pones en mi cuenta Y esto También me lo llevo Vamos Claro que sí Tom, ¿qué tal estoy, tío? Estoy guapo Nada, que esto es un pequeño precio Por haber liberado a toda tu gente ¿Sabes? Tengo ¿Le puedo dar a Tom? Uh, que me lo puedo cargar Perdona, perdona, Tom Le pino, le pino Uh, hace la croqueta hacia afuera Vamos a hacer como aquí no ha pasado nada Lo siento, Tom, tío No era mi intención reventarte ¿Y el pozo de los deseos que había ahí ¿Se puede hacer algo? O... ¿O está cerrado para siempre? A ver por aquí quién hay Hmm Me da la impresión como de que tengo que comprarme la vida De uno de los aldeanos, ¿sabes? Por tanto Por tanto, ¿qué he hecho? A ver, ¿qué más hay aquí? Aquí hay alguien también Hola, compañero Bueno Se hace pequeño ¿Qué hace? Bueno, vámonos A ver Pues nada, me alegro mucho de haber ayudado a esta pobre gente Uh, el doctor Eh, doctor, creo que tienes que ir a visitar a Tom Porque le he pegado una leche Que lo he reventado Vamos Y por aquí no hay nada más A ver Me parece Así Hop Y aquí ya no hay nada tampoco El búnker está cerrado ya para siempre Uh, cuidado Uh, casi me mato A ver, así Vale A ver si encuentro algo Mira, el búnker sigue abierto ¿Podemos terminar ahí el episodio? A ver ¿Dónde estaba el pozo? Quiero ir al pozo de los deseos A ver si Si me para algo, ¿vale? A ver Vamos, vamos, vamos Seis meses después Vuelve a aparecer esto Vuelve a sonar Mira, está abierto el pozo de los deseos Antes no estaba Eh, tío Bueno, el pozo de los deseos Quiero entrar al pozo de los deseos Ese es mi deseo Nada, no me dejan, ¿no? A ver No me dejan entrar, tío Me cago en la leche Después de haber hecho todo lo que he hecho Y no me dan opciones especiales en este lugar A ver, pues no sé Me voy a tirar de nuevo a... Esto va a volver a sonar, ¿verdad? Los seis meses y todo ese rollo ¿O no? No, vale A ver Había varias cosas en el desierto También había unas cosas Que no sé lo que son Y que antes no me dejaban ir ¿Por qué no me dejan hacer todo esto? A ver Nada, no me dejan Qué caca, tío Yo quería ir a ver A ver qué era eso que hay ahí Todos esos bloques que hay ¿Qué no? Maldición Bueno, nos vamos a tirar al pozo Y vamos a ver si hay algo cambiado ahí Y ya nos marchamos Pocito, pocito Bueno, chicos Que os vaya bien la vida Y que nos puedan secuestrar, por favor A ver, así Yeeey Vamos, vamos, vamos Pum, 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 pum A ver Ahora todo esto está cerrado otra vez Aquí no hay nada Nada, me han reventado Porque ahora además ¿Me puedo ir aquí? Ah, pues sí, sí que me puedo ir Eh Digo, ahora me la han jugado, ¿sabes? Y me voy a quedar quedascado para siempre Ah, pues sí que me quedo atascado para siempre Porque de aquí no puedo salir Ja Dame más, tío, tío A ver No puedo romper ninguno de estos No, pues nos hemos quedado aquí atascados para siempre, tío Ala O sea, podríamos volver por el portal y todo ese rollo Pero creo que No, no, ni siquiera eso porque está cerrado ahora Pero bueno Como os decía Que espero que os haya gustado mucho Este pequeño mapa de aventuras Eh Es Uno de esos de que Que dura un poquito Pero que Tiene una historia guay Y Que utilizan cosas un poco distintas ¿No? En este caso el tema de la voz Que me ha parecido muy original Pero bueno Espero que os haya gustado mucho Como siempre Manteneos alejados de los creepers Que no rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces A esparcerse En mapeches Me lo paso muy bien jugando juegos Como este Mapas de aventuras Y cosas variaditas Espero que vosotros también Mua Muao 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 Muao